sobre Pablo. Desde el día viernes, que se lo vio por última vez, hasta el día de hoy, nada. Nada, nada de nada. Nadie lo ha visto, nadie dio indicios. Tuvimos dos indicios, no indicios, sino de gente que dijo que haberlo visto, le parecía que podía haberlo visto en Mercedes cerca de unas carreras cuadreras, como yendo para Carlos Pellegrini, creo que es la zona de Los Esteros, pero después una persona, un muchacho dijo que estaba al tanto, dijo que no, que era él, él que estaba haciendo dedos, que tenía coincidida con la ropa, una mochila negra esa. Y después, nada, una persona también que dice, pudo ser, que lo vio allá en la zona de Monte Casero, la venezuela del peaje de Piedrita, se contactó también, contactó a la policía, tampoco, no, no hay nada. Al día de hoy, seguimos esperando toda la mamá, su hijo, su esposa, mi hija, yo, o sea, la familia y todo el entorno, pero hasta el día de hoy no hemos tenido nada de nada de una noticia sobre que lo hayan visto con certeza. Sí, sí, estos datos que le aportan Gustavo son datos que le suministran a través del número que, a través de su celular, digamos, este que repetimos. Sí, después, la verdad que he tenido un par de llamados de mal gusto, de como, bueno, hay gente que me ha dicho yo, me pareció que lo vi entralado, pero bien, cerca de una iglesia, una señora, pero bueno, tampoco se contactó. Gustavo, usted está diciendo que hay gente que llama para hacer bromas con respecto a la desaparición de su hijo. Me llamaron y me dijeron, sí, yo parece que, pero lo vi, pero me parece que estaba entralado, estaba con algo, pero cosa, sin asidero, o sea, como, o sea, hasta la voz de la persona como que estaba ido nomás, o sea, uno sabe cuando una persona habla dentro de su cabal y cuando no, pero bueno, no le di importancia, obviamente. Ahora sí, una señora me llamó y me dijo, mirá, me parece que este chico, yo lo vi entralado cerca de la capilla, pero me dice, estaba con una camisa y alpargata, me parecía muy parecido, y no, porque me dijo, no era de usar camisa, y nunca yo en su vida lo vi hasta alpargata, además, cuando él se va, se va con un par de zapatillas, lleva un jean, lleva una bermuda, un par de remeras, su campera que tenía puesta, y la mochila negra, donde era todo lo que llevaba, y el chin que tenía puesta. ¿Y la última pista fehaciente es la de Saladas? Nada más que eso, sale de Saladas, una señora sí que dice verlo a las cuatro y media de la mañana aproximadamente, sin que una persona que aparentemente, no que aparentemente, que volvía de San Lorenzo, o sea, la localidad de Saladas, lo ve que él va saliendo de Saladas como a las cuatro bocas. Eso sí coincide, porque él pidió asilo en la iglesia, y cuando el padre, aparentemente, es de media ocio, se levanta, va a ver, y él ya no estaba más, o sea, que él descansó un rato, se levantó a la madrugada, y se fue. Eso sí coincide con Aymán, la mujer se coincidía con el aspecto. Pero ese fue el último dato certero que tuvimos de mi hijo. Después, hasta el día de hoy, ni un llamado, o sea, nada certero. Yo sé que todas las fuerzas policiales están al tanto, creo que fuerzas federales también. Hemos hecho difusión, y agradezco, vuelvo a repetir, agradezco a todos los medios escritos y orales acá de la ciudad y del interior, y gente de otras provincias, canales nacionales. A todo el mundo, la verdad, me siento apoyado. Pero no tengo novedad de mi hijo, que es lo más doloroso que nos puede estar pasando. Para la gente que por ahí recién está escuchando sobre este tema, más allá de que se ha viralizado a través de las redes sociales y de los medios, ¿cómo estaba vestido la última vez que salió de su casa? Mira, cuando él sale de la casa tenía un bichín sin azul, un bichín sin azul, tenía unas zapatillas Nike negras, tenía una campera azul y una mochila negra. Él es de té blanca, tiene un lunar, es un chico de 1,82 más o menos, debe estar pesando 90 kilos, pesaba más o menos 85, 90 kilos, pelo corto, y ninguna seña particular, un chico inofensivo, buen, buen, buen hijo. Puede tener un problema, pero es un buen hijo, una buena persona. Gustavo, para refrescar un poco la información que teníamos sobre la situación de Pablo antes de su desaparición, cuando usted dice problemas, ¿estaba con problemas económicos? Acá, no, el único problema que nosotros descubrimos acá en el negocio que tiene con la hermana es que sí que había un problema económico, que en realidad es una cosa así, por ese tema de él, pero obviamente no quiero andar mucho con el tema privado nuestro de la calle. Sí, está bien, está bien. Pero es el tema de la empresa. Está, está claro. Bueno, nosotros, como siempre, usted sabe, estamos a disposición para cuando necesite difundir. Desde acá vamos a estar repitiendo su número y hablando sobre Pablo hasta que aparezca. Yo te vuelvo a repetir y vuelvo a agradecer en nombre de ustedes a todos los medios, a tu producción, que en realidad, a pesar de no salir todos los días, porque yo entiendo también la necesidad de cada medio, están en contacto y preguntándome. Y si, vuelvo a repetir, si está escuchando o alguien lo ve y comenta que acá estamos esperándolo, que no pasó nada, hijo. Todo se soluciona en la vida. Que tienes un hijo hermoso que te esté esperando, una esposa y una familia que todo siempre se puede estar de nuevo. Acá no hay nada que reprocharse, sino solamente que tome la decisión de volver. Y, como siempre digo, las cosas se solucionan y se empieza de nuevo. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Fuerza, Gustavo. Quédese tranquilo, va a aparecer Pablo. Lo vamos a tener de vuelta. Muchísimas gracias. Ojalá, Dios y la virgen. Así lo dicen. Muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos. 3-7-9-4-66-40-65. Para quien tenga algún dato, lo vea a Pablo Martín Acosta, que está desaparecido desde hace dos semanas. 14 días hacen hoy. Estábamos escuchando a un padre, imagino que toda la familia también dolorida, por no encontrar a su familiar, a su hijo, a un padre, a un marido, a un hermano, que hace 14 días está desaparecido. Sí. Me parece muy desubicado la gente que llama haciendo bromas. Escuchamos a su padre, la semana pasada hablábamos con su esposa, quien también, llorando, le hablaba a Pablo que regrese, que cuenta con la familia. Y ahora escuchábamos a su papá. Me parece que no es momento para estar llamando o dar noticias falsas y falsas esperanzas a una familia. Es gente que está sufriendo. Hablábamos con Laura Colás, si no me equivoco. Sí, Laura Colás. Colás, su apellido, que es la pareja de Pablo. Integra una familia, tienen dos chicos, 14 y 6 años. Los chicos están sufriendo. No saben tampoco sobre la desaparición de su papá. No, claro, 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 claro. Gustavo insiste con este mensaje de volvé y no pasó nada. Volvé y no pasó nada. Todo se soluciona. Todo se soluciona. Así que, bueno, repetimos, 3794-6640-65 para quien tenga datos reales, fehacientes, y no para bromear con este asunto que es realmente serio, que aporte datos sobre Pablo Martín Acosta. ¿Sí? Bueno, seguimos con más. Y pasamos a otro asunto porque también seguimos recibiendo mensajes por el Día del Animal. Sí. A ver, imágenes. Y ¿sabes qué? Encima tenemos premios. Tenemos 5 kilos de chipá congelado para regalar a la gente que nos comparta fotos de su mascota. Mirá. Yo también mandé, por si puedo participar, mail any 376, mandé mi foto con mis hijas. No, eso es parte del equipo, no lo podés decir. Ay, no. Soy una suplente, no puedo participar. No, hoy sos titular, así que no, no, no se puede. Eso me pasa siempre. Hola, muy buen día, chicos. Feliz Día del Animal. Acá les dejo la foto de mi compañero, mi Bayron. Quiero participar por los 30 litros de nafta. Y la imagen es de un caniche muy simpático. Hola María Mercedes, muy feliz día para nuestros bebés Acaí, Suri y Micha. Quiero participar del sorteo por los 30 litros de nafta. Saludos. Y verá 109. Ahí tenemos la foto del caniche. Sí. Él es Bayron. Bueno, esto que decía Melaní. Cinco kilos de chipá para regalar a la gente que nos comparta la foto de su mascota. Muy bueno el programa. Melaní te dice... Ah, mirá que viva. Naila Nerea Ruth. ¿Quién es? No, me carga. Tamara me está cargando porque mi perra tiene dos nombres. Entonces ya le cambió. ¿Esta tiene este apellido? ¿Qué es esto? Es una broma de Tamara por mi perra. Ah, bueno. Bueno, está ahí. Lo de Raimundo, ya lo dijimos. Raimundo quiere nafta. Él quiere participar por el sorteo de la nafta. Raimundo 261. Mirá, Mayra 536 también manda. Mayra Boyeras la foto de Brunito. A ver. De Brunito. Ahí vamos a mandar al grupo de Corrientes en el Aire. Es verdad. Los de Continental somos mascoteros. Sí. Sí. ¿Solo perros? O hay... Me dijeron que Chipa López de Simón y pasea su... Sí, Chipa también. El que es anti-mascota de su club se va a llevar bien con Néstor Buscemi. Néstor Buscemi es anti-mascotas. Sí, pero las tiene todas el pelado, ¿eh? Agarrado, anti-mascota. Yo no lo he agarrado. ¿Lo dijo Chipa? ¿Lo dijo Chipa? Sí. Qué bárbaro. Encima lo tiendan de... No quiero ser malo, pero también lo tiendan de drapie. Son malos. De piedra. No, no sabía. No sabía. Sí, son malos. Le mandamos un abrazo. Está de vacaciones todavía, Buscemi. Bueno. Vacaciones eternas. Aprovechando que no están, entonces los sacudimos. No. Les mando un cariño enorme. Un cariño enorme para Buscemi. Bueno, ¿con qué seguimos? Sí, Timón. Momento a hacer una pausa. Renzo también. Renzo no tiene mascotas. Ni idea. Pero a él sí, le gustan las mascotas. Mirá, ahí está Brunito. Bruno, el perro de Mayra. Sí. Yo también mandé la foto de Dana y de Gerutí. Dana y Gerutí son dos distintas, ¿no? Sí, mis dos perras. No es Dana y Gerutí. No. Dana, Yelen y Gerutí. Gerutí es una perra chamamesera encima, ¿viste? ¿Por qué? Porque tiene una leyenda todo el nombre. Y aparte la llevaba a la radio, cuando estaba trabajando en otra radio chamamesera, la llevaba y ella se sentaba y miraba cómo tocaban el acordeón. Mirá, un pato. Alguien tiene de mascota un pato. Mirá eso. Ah, la mascota de Gabriel. Ah, no. O sí. Otro de Nietzsche. ¿De dónde sacás eso? ¿De dónde sacás eso? Hoy, a la mañana temprano, a partir de lo que hablamos con Cristian Zulli, el titular de ANSES, encontré un agente, un número de gente impresionante haciendo cola. Ah, claro. Desde hoy empezaba la atención en las oficinas de ANSES y también en San Luis del Palmar. Claro. Ayer hablamos con Zulli y él nos comentaba de que iban a abrir un cupo de 150, 200 turnos para ser beneficiario del bono que otorga el gobierno de 18 mil pesos. ¿Sí? Bueno, tributitas y trabajadores informales. Así que, bueno, recuerda que tiene tiempo hasta el 7 de mayo para escribirse, hacerlo de forma online o presencial también, que es algo que se abrió ante el evento este que tuvimos ayer, que fue el colapso de la página, viste, y mucha gente esperando. Así que, paciencia. Tiene tiempo hasta el 7 de mayo y esas dos opciones, online o presencial. Momento de pausar. ¿Vamos a hacer una pausa? Impresionante cómo la gente empieza a mandar fotos de sus mascotas, ¿no? Pili Fernández, por ejemplo, manda fotos de sus perros Morena y Tobi. Pipo también. Tobi. Tobi debe ser el nombre más repetido de mascotas, ¿no? Después Renzo dice que tiene un perro que se llama Onur. Ah, la pucha, eso sigue. Onur, bien de novela turca. ¿De qué raza? Porque viste que a veces tenés que... Este creo que es un bulldog, creo que francés o inglés, no sé bien. El de Renzo, Onur. ¿Y se llama Onur? Sí. Monchito, muchos caniches, ¿viste? Sí. Sí, algunos peruqueados, sí. Feliz día, Monchito. Monchito se llama este. Buen día, ¿cómo están? Hola. La mascota más. Quisiera mandar un saludo especial a todos ustedes y un saludo muy especial para mis perritos, Nieves, Morrison, Momito y Rosita. Marina 204. Mira vos. Qué lindo, ¿eh? Buen día, soy Antonia, 851, y haciendo ñoquis, y ella es nuestra perrita Lenaí. Viste, hasta Mati tiene perro. Ñoquis. ¿Alguien haciendo ñoquis? Voy 29. Hombre, qué rico. Voy 29. Viste que hay gente que hay locales que venden, hacen ropa, hay diseñadores de ropa para mascotas. Sí, sí, de todo. Hay hoteles de mascotas. Sí, bares, que se le dicen pet friends. Yo digo luego que tengo mi ángel, la verdad que es mi mamá, siempre digo, porque vos sabes que todo empezó a las 12 de la noche ya. Al acostado de capitán, aún han conocido. ¡Sakira! ¡Sakira! No. ¿Pero qué? ¿La matató? ¿La matató? ¿La animás macota? No. No, esto está todo loco. No. Dios mío. Bueno, la gente se puede seguir comunicando al 379-855-5602 o al 379-456-7404, mandándonos fotos de sus mascotas hoy en el Día del Animal. Sí. Hoy se van los 30 litros de combustible y con esto de las macotas también regalamos 5 kilos de chipá. ¡Qué rico! 5 kilos está congelado. No se olvide de que hoy viernes, a partir de las 11 y media, está la bruja con nosotros. Hoy está Peque. Hoy está Peque, ¿no? Con nosotros. Así que, bueno, quédese allí. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora y después regresamos. La provincia y la región se informan acá. En Continental Corrientes, esto es Corrientes en el Aire. Hay una nueva forma de informarte. Todo lo que querés saber en un solo lugar. Policiales, economía, deportes, cultura, el mundo de las noches de tus manos. Ingresa ahora, www.continentalcorrientes.com, la radio más potente de la región. Hechos y no palabras. Acá están las obras. A seguir trabajando juntos. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz por mí y por mis hijos. Estoy muy emocionada por esta obra. Una vez más acompañando al gobernador y a su equipo. Que por una buena vez por todas nosotros podamos hacer obras que sean de beneficio para los barrios de la ciudad de Corrientes. El 2022 ya está en marcha. ¿Con efectivo? ¡Activalo! Venía Palmares. Retirá hasta 280.000. En el acto. ¡Al toque! Y en cuotas, siempre fijas. Contás con Palmares. Como en las guerras de la independencia, como en Malvinas, como en la lucha contra el COVID-19 y como cada vez que hizo falta. ¡Gracias! 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 yok � versão Estaba en la computadora. Cuando... se va para comer, la perra estaba arriba de la mesa, comiéndole. ¡Qué barbaro! ¡No! ¡Qué barbaro! Sí, cuando mi hermana le vio, ya estaba. Que íbamos a hacer. ¿Cuántos años tiene Paz? Un año cumplió Es terrible Es terrible Claudia, decime Los últimos números de tu documento 996 Bueno, te ganaste Chipa, Claudia Un kilo de chipa congelados Ah, qué bueno Te mandamos un beso, gracias por participar en el programa Bueno Chao, gracias Vos también tenés una experiencia con un perro, ¿no? De pibe Viviendo en casa con mis hermanos Ahí tuvimos mascotas Y de este tipo, infinita Con la ropa, con las prendas Sobre todo Sí Ah, mirá esto ¿Esto es obra de quién? Tranquilo, se llama al faro, no ataca Sí En la foto hay animales Osos, tigres, perros Sí Sí, sí, sí De todo tipo Son, eh Son, son, son Chancho la gallina Sí, 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 sí Hay de todo Pero sigue abierta la propuesta para quien quiera sumar anécdotas Eh, tenemos audio, dice Eh, tenemos audio, dice Audios A ver, escuchamos Ah, qué bueno Son los anteriores Manden, manden, manden Manden audio, eh Manden audios, así Eh, se ganan chipá Quedan cuatro kilos de chipá congelados para sortear A la gente que manda su audio contando su experiencia Al 3794-56-7404 Experiencias con mascotas, eh Como la gallina que se copió la milanesa Claro El perro que se comió Hay Claudia que nos comentaba que a su hijo le comieron la milanesa con puré Este, las zapatillas Claro, este inconveniente te tenés cuando el perro es cachorro ¿Sí? Eh, tenía un año y el perro es inquieto Te, te muerde los muebles La ropa Eh En fin, hay que tener paciencia, ¿no? Para eso también hay que tener paciencia Sí Hay que tener paciencia Hola, feliz día Monchito La mascota más argel del mundo Lo queremos igual Quiero participar por la nafta, dice Liliana668 Liliana668 Está participando Bueno, tenemos otro llamado, Horacio Jerónima Hola, Jerónima Hola, ¿cómo estás? Estoy escuchando el programa ¿Cómo te va? Soy fan de María Mercedes ¿Cómo estás? Bien, estupendo Creo que el lunes la tenés de vuelta Ah, bueno, ya está Eh, yo le quería contar de mi perro que se llama Pancho Sí Habíamos preparado toda la noche la ropa de mi hijo que tenía que salir Y cuando nos dimos cuenta le estaba comiendo el zapato No Me quise morir todo el borde del zapato de la parte del talón Le comió todo No te puedo... ¿Y te hiciste cargo? Y le llevamos porque ya compraron un zapato nuevo, imagínate lo que sale Sí Y no Y le tuvimos que pintar un poquito así, pegarle Pero era para ese día nada más porque el zapato quedó destruido Qué bárbaro No Matar no, pero tampoco le pegué, por supuesto ¿Y con la comida te hace renegar bien? Sí, 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 no, 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 no se llena con nada Todo lo que encuentra come Salchicha me dijiste, ¿no? ¿Cómo? Salchicha, ¿no? Eh, en realidad la mamá es un chihuahua, la mamá es un pequiné Sí Y se embarazó de un chihuahua Ah, bueno, cruza Ah, mira Así que era una mezcla rara, rara, rarísima Se llama Pancho, pero lo amo igual, por más que haya comido el zapato Ah, se llama Pancho Y después tengo un gato también que todo el día duerme, duerme A ver si te puedo mandar la foto Sí Y come y duerme, pero todo en mi cama, si no se pone en la silla donde me voy a sentar Y sí, porque te hace renegar, es Pancho Sí, pero Pancho es el que me hace renegar Este, bien Sí, sí Bueno, te ganaste un kilo de chipaz, Jerónima Bueno, mi número es 806 806, anotada ¿Dónde pasa a buscar eso? ¿Tenés que vendriste a la radio? Sí, directamente ¿A la radio con mi documento? Sí La dirección, por favor, ¿bien? La dirección es... Yrigoyen, 1080, casi San Juan Ahí lo dijo, Melani Yrigoyen 1080, casi San Juan Bueno, muchísimas gracias, estoy escuchando para más Un beso, gracias por escuchar Gracias Bueno, ahí tenemos otra experiencia ¿Sí? Alguien que se lleva también los... Bárbaro, como la gente se está... Mirá, escuchá lo que le pasó a David ¿Qué pasó? El perro de mi suegra se robó el pollo de la vecina No Que estaba en la mesa servida en un almuerzo el domingo No No, pará, no, pero es trágico Hasta a poco tiempo la perrita se murió ¿Cómo? Se... No Se murió la perrita, es trágico No El perro de mi suegra se robó el pollo de la vecina Que estaba en la mesa servida en un almuerzo de domingo ¡Fuck! Una cosa loca ¿Y a poco tiempo la perrita? Bueno Uno de los míos El orejudo me rompió todo El piso vinílico Uy, ese es un tema ¡Vacá, vacá! Que te rayen el piso Manguera, timbre, los collares de los otros perros Y todo lo que se te ocurra Los almohadones Compañeros también compartiendo sus experiencias con mascotas Sole y David Sí Yo me acuerdo que una vecina tenía gansos de mascota Y cuando íbamos a la escuela primaria que nos quedaba ahí cerca Los gansos a la salida de colegio nos corrían Son bravos Son bravos los gansos Son nerviosos Y te daba miedo Tenía que elegir el camino más largo como caperucita roja Porque me daba miedo las más Eh, los gansos Porque directamente te corrían, te picoteaban Sí Le tengo terror a los gansos Bueno Dios mío Qué bárbaro, cómo es la gente Eh, bueno Está también nuestro compañero Manolo Romero Nos avisa al productor, ¿eh? ¿Qué? ¿Manolo? Sí, iba yo ¿Vos tenés mascotas o macotas?